Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Prepárense porque vamos a adentrarnos en una historia que ha generado un gran revuelo en el mundo de la política y la realeza. ¿De qué se trata? Bueno, Trump sugirió que podría deportar al príncipe Harry si regresa a la Casa Blanca. Durante una conversación con el medio británico Telegraph, Trump dejó claro que tomaría medidas si se descubriera que Harry mintió en sus formularios de inmigración al mudarse a Estados Unidos con Meghan Markle en 2020. ¿La razón? Harry admitió haber consumido drogas ilegales en el pasado, lo que podría haber violado las reglas de inmigración. Cuando se le preguntó si expulsaría a Harry del país, Trump respondió enigmáticamente, oh, no lo sé. Tendrás que decírmelo. Esta fue sin dudas una declaración que ha dejado a muchos sorprendidos. Y este no es el primer enfrentamiento entre Trump y los miembros de la realeza. Trump ya había criticado anteriormente a Harry, diciendo que había traicionado a la reina y que estaría solo si dependiera de él. Así que, ¿qué pasará con esta situación? ¿Se convertirá en una verdadera controversia política y diplomática? Estaremos atentos para mantenerlos informados.